Hola, soy de Terreno Vespa y esta es mi tercera semana, les queremos llevar los avances de que hemos hecho, estoy feliz porque aquí estoy con Maikelin que me va a decir, bueno ya llevo varios tipos de tratamiento, estoy viniendo diario y muy disciplinada, dígalo en las cámaras por favor. Es verdad, es verdad, diario, la estamos recibiendo diario, la estamos atendiendo diario y los resultados los estamos viendo excelentes. Sí, ok, hemos trabajado dos tipos de tratamiento hasta el momento. Sí, explícale un poquito porque mucha gente me ha llamado a preguntarme, ¿qué me están haciendo en la clínica? ¿Qué le vamos a explicar? Ok, bueno, principalmente el objetivo de nosotros aquí en la clínica es reducir lo que es grasa localizada, estamos enfocándonos en bajar talla. Entonces para esto nosotros utilizamos lo que es la cavitación, la cavitación es una máquina en donde por medio de onda ultrasonica va haciendo la grasa líquida y va permitiendo de que por medio de la ingesta de agua nosotros eliminemos la grasa líquida por medio de la vía urinaria. La vacunterapia es un tratamiento que lo que va a realizar es, vamos a activar el drenaje linfático, que como te expliqué el drenaje linfático nos ayuda a nosotros de que la grasa que se hace líquida la vayamos eliminando. Entonces el vacuum lo que viene haciendo es succionar la grasa y llevarla al área de las linfas para ayudarle, exactamente, ayudarle a eliminarlo más rápido. El vacuum es una máquina que es un poco, se siente un poco de dolor, un poco de dolor por lo que pues hace una succión y ya combinándola con el tratamiento de masajes de drenaje, entonces hacemos una doble función y el tratamiento es mucho más eficaz. No va a ser mi culpa si al final del reto no me reconocen porque voy a quedar irreconociblemente bella. Muchísimas gracias, después vamos a seguir dando mucho más avance de lo que vamos haciendo aquí en la clínica. Mientras tanto este fue el avance de la tercera semana del reto de la chef, muchas gracias. Seguimos en el reto de la chef, esta es mi tercera semana mordiendo leño en el gimnasio y Roberto sacándome el jugo. Hoy me traje compañera en el gym así que nos va a ir súper bien, ¿qué me vas a poner a hacer hoy Robertito? No te ha ido tan mal en esta semana. Horroroso me ha ido, espantoso, no puedo ni caminar. Pues ayer hicimos un poco de pierna, bueno bastante pierna, no sé, parece que te quedas abajo un poco, pero hoy tocaría un poco de espalda, brazo, un poquito de cardio, un poquito de salto, vamos a hacer un calentamiento fuerte. Ya calenté, ya calenté, si me ven ya estoy un poquito suda, ya calenté. Vamos a seguir calentando, todavía no hemos terminado. La sangre de Cristo. Julia, ¿cuáles son tus ejercicios favoritos? Allá, decíle a la cámara, ¿cuáles son? Abdominales. Abdominales. Abdominales, así que vamos a hacer abdominales también, así que sígueme, pues acompáñenme. ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Y tres! ¡Eno más! Bye, adiós, ya me voy desde el gimnasio Yo con esto ya terminé el día de hoy No puedo más con mi vida Nos vemos en los avances de la otra semana Bye, bye Bueno, te felicito porque has mejorado bastante ¿Verdad? Pero necesitas un poquito más de disciplina Entraste con una edad metabólica de 81 años Y estás con una edad metabólica de 50 O sea que me rebajé 40 años de edad metabólica Exactamente Los ejercicios son indispensables Vos sabes que han ayudado bastante Pero también la dieta, la alimentación influye mucho Así que tus pecaditos de vez en cuando Pero siempre sabes balancear la alimentación Estamos regga, entonces bien portada, bien regga Me he sacado un 100 ¿Y la Frida? ¿Qué pasó con estas niñas? No, 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 no Valeria, Frida, vengan al consultorio Qué barbaridad Ahí van a quedar gordas esas dos, doctora Ahí van a quedar gordas Y la única Barbie en esta vida voy a ser yo Sí, pero tienen que ponerse las pilas ellas también Sí, y mándenle un saludado a Oman También para que coma saludable Y dejen que tomar gaseosa y chivería No, recuerden que Somos lo que comemos Dime lo que tome Y te diré lo que vas a padecer Así que que Seamos saludables Y espero tener una vida mejor Doctora, o sea que yo voy a padecer de plumas Porque pollo, pollo, pío, pío, pío Solo por Voz TV El canal del orgullo nicaragüense Civilización de la Madagascar Civilización de la Madagascar Civilización de la Madagascar